Vamos a ir empezando. Les agradecemos a todos los que entraron en hora y a los que entraron en general, pero a los que entraron en hora les pedimos disculpas por los cinco minutos de demora. Mi nombre es Rodrigo Figueira, soy especialista en formación profesional y digitalización o con foco en digitalización para OIT Centerfor. Algunos de ustedes me deben conocer otros, ¿no? Y hoy vamos a tener, armamos una sesión con dos presentaciones que nos parecen complementarias. Por un lado vamos a tener a Karine Sorio, que es especialista también senior en formación profesional y digitalización para la oficina, para el departamento de Skills, de Desarrollo de Habilidades y Competencias de la OIT en Ginebra. Karine va a estar haciendo una presentación sobre la perspectiva que tiene la oficina Ginebra sobre el tema de digitalización de la formación profesional y centrándose sobre un documento que es muy completo, muy interesante, que se desarrolló este año y que estamos en proceso de editar en español. A continuación de eso, yo no les voy a adelantar demasiado, que es lo que voy a decir Karine, porque si no, no tiene gracia. Entonces, a continuación de Karine va a venir Marieke van de Weyer, que creo que lo dije bien, que es analista senior en Desarrollo de Habilidades y Competencias para la OSD en París. ¿Correcto, Marieke? Lo que Marieke nos va a contar es de una experiencia de tomar un marco de evaluación de digitalización en sistemas de formación profesional. En realidad, originalmente creado para la educación, su proceso de adaptación y aplicación en tres países de Europa del Norte. Pero lo que nos interesa de esa presentación en particular es justamente conocer la herramienta y un poco la lógica de adaptación, las fortalezas y debilidades que ellos le encontraron también a esa herramienta. Esto se enmarca, en realidad, en una línea de trabajo que también tenemos en Centerfor, o sea, esta presentación se enmarca en una línea de trabajo donde estamos haciendo un ejercicio similar, donde tomamos la misma herramienta, la estamos adoptando y en este momento estamos realizando cinco pruebas piloto en diversos países de la región. La herramienta de cuestión ya la contará Marieke, pero se llama Censi. Y nada, nos interesa, digamos, ha tenido un muy buen andamiento en la región y creemos que esta es un área para potenciar en términos de trabajo regional y colaborativo, porque de hecho estamos trabajando con cinco instituciones en un equipo de grupo FOCAES. Yo no voy a profundizar demasiado, porque además no les quiero robar más tiempo, y solo contarles que tanto Karim como Marieke van a estar haciendo sus presentaciones en inglés. Así que si ustedes bajan al menú, en mi caso bajan la pantalla que yo tengo, al menú de opciones donde aparece aprender y apagar micrófono y audio, dar participantes, ir al chat, hay un iconito que refiere al cambio de idioma. Y ahí se van a encontrar con que vamos a tener dos intérpretes que van a estar pasando, digamos, interpretando las presentaciones de Karim y de Marieke a castellano. Entonces, les diría, pueden ir buscando ese ícono, en mi caso aquí abajo dice Spanish, pero puede decir español. Y los dejaría allá con Karim. Si estás pronto Karim, te dejo... Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación para hablar acerca de digitalización y madurez digital en la formación profesional. Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Pueden verla? ¿Cómo les decía Rodrigo? Vamos a ver el marco. Vamos a ver entonces el marco de la digitalización, pero antes de eso voy a dar un paso atrás y presentar nuestro enfoque global a la digitalización en la formación profesional. Primero, los voy a llevar por las distintas áreas de trabajo o podemos decir los distintos aspectos que analizamos cuando hablamos de la transformación digital en la formación profesional y el desarrollo de capacidades. Entonces, quizás aquí yo puedo decir, y creo que todos somos conscientes que las tecnologías se ven como un factor que fomenta el cambio, pero también como algo que propicia los cambios transformativos en la formación profesional y en los mercados laborales. A menudo escuchamos y a menudo mezclamos lo que yo llamo el qué y el cómo y el cómo. Y me gustaría sintetizarlo un poco qué hay detrás de esto. Las tecnologías ciertamente tienen un impacto sobre el cambio en la demanda de habilidades en las sociedades y este conjunto de habilidades y competencias que se necesitan en el caso de los individuos, empresas e instituciones para poder competir, prosperar en la economía digital y en la sociedad. Y aquí no hablamos solamente de competencias digitales, también hablamos de competencias básicas y técnicas también. Y esto es lo que yo llamo el qué y qué tipo de impacto tienen las tecnologías sobre los mercados laborales y las competencias afines para los individuos. Pero las tecnologías también tienen un impacto sobre los sistemas de desarrollo de capacidades profesionales y de formación profesional. Y este sector también tiene que asumir su propia transformación digital. Aunque el foco se ha centrado principalmente durante la pandemia del COVID-19 y los meses que la siguieron posteriores a esa crisis, aunque se ha puesto el costo en el diseño y la prestación de capacitación y oportunidades de formación profesional, el sistema de formación profesional incluye muchas más áreas y funciones de alto nivel que van más allá de los aspectos de diseño y de prestación. Y entonces aquí voy a sumergirme un poco más en eso en unos minutos. Voy a mencionar cinco funciones de alto nivel que se pueden ver aquí, que son el impacto de las tecnologías sobre la anticipación, planificación y el monitoreo del desarrollo de competencias, su impacto sobre el diseño y la prestación, pero también sobre el reconocimiento de competencias. Las tecnologías también tienen un impacto sobre el acceso al desarrollo de capacidades y el mercado laboral para todos, así como la función que ayuda a proporcionar competencias para la inserción laboral, el trabajo decente y la productividad. Nuevamente, las tecnologías tienen impactos y también generan cambios positivos en esa forma. Tanto en la demanda de capacidades en los mercados y en las competencias que deben desarrollar las personas y en cómo el sistema en sí mismo debe asumir su propia transformación para poder lidiar con esto y funcionar con esto y funcionar en la era digital. Por supuesto, un aspecto clave, y aquí tendríamos la quinta función de alto nivel, es todo lo que tiene que ver con la gobernanza y este entorno propicio que se puede ver aquí abajo, las políticas, estructuras y recursos que permiten la existencia de un desarrollo de competencias inclusivo y sostenible. Por supuesto, la transformación de las necesidades en materia de competencias y cómo se transforma a sí mismo el sistema va a impactar sobre las políticas, las estrategias o los recursos que se implementan. Y esto debe ser considerado de una forma muy dinámica debido a la propia naturaleza de las tecnologías que están evolucionando de una forma muy, muy rápida. Si analizamos específicamente, antes de pasar a la transformación digital del sistema de formación profesional en sí, si nos concentramos un poco más en el qué, en lo que yo llamé el qué, el cambio de la demanda de competencias en las economías o sociedades digitales. Y aquí tenemos esta publicación de la OIT que se ve a la derecha. Hay una necesidad crítica de realizar y utilizar esta función de anticipación y correspondencia para realizar una evaluación sobre las competencias que se necesitan en las economías y sociedades digitales. Y aquí menciono algunos, por ejemplo, el STED, o aquí la anticipación de competencias, evaluaciones rápidas en materia de competencias en la economía digital. Es crítico para los proveedores a instituciones de formación profesional asegurarse de que estemos creando nuevos currículos de acuerdo a las nuevas especialidades y materias que deben agregarse. Es crítico también para las instituciones de formación profesional poder mantener y actualizar sus equipos. La forma en que dan esa formación, no es lo mismo tener un cierto tipo de equipos en una institución que enseña sobre mecánica o que enseña sobre vehículos verdes con motores ecológicos. Entonces, la idea es asegurarse de que esas evaluaciones estén alimentando o estén brindando los datos necesarios para actualizar esos currículos, esos planes de estudios, para actualizar esas instituciones de formación profesional y también para equipar a nuestros docentes para que puedan dotar de esas capacidades que se necesitan en una economía digital. Y eso ciertamente requiere de mecanismos flexibles y dinámicos, como dije antes, debido a la evolución rápida de las tecnologías. Quizás las evaluaciones, por ejemplo, que se hacen un día, pronto se vuelven obsoletas. Por tanto, es muy importante tener esos mecanismos flexibles implementados. Y aquí estoy mencionando uno de los mecanismos para la sostenibilidad que la OIT está implementando, que son los entes de competencias sectoriales, los SSBs que se ven en la pantalla, que son una parte de la economía digital, y entonces que se aseguran de que en ciertos sectores u ocupaciones tengamos partes interesadas claves, por ejemplo, la industria, los empleadores, los asociados sociales, que tienen un rol a definir en ese sector y en la forma en que se da el impacto en materia de demanda y de oferta. Para cerciorarse de que sean idóneos. Y también luego tenemos las PPPs, asociaciones público-privadas. Ahora me gustaría pasar a lo que yo llamo, a lo que yo ya llamé un poco antes el cómo. Entonces, cómo las tecnologías afectan a los sistemas de competencia de formación profesional. Y en ese marco al que se refirió Rodrigo anteriormente, que es el que pueden ver en la pantalla a la izquierda, la publicación de digitalización de sistemas de competencias y formación profesional a nivel nacional. Nos gustaría sintetizar o por lo menos dar una representación genérica de esos cinco bloques constitutivos, esas cinco áreas, cinco áreas que yo les acabo de mencionar, esas cinco funciones de alto nivel. Y entonces hemos estudiado cómo las tecnologías impactan o generan cambios en cada una de esas áreas o funciones de alto nivel o bloques constitutivos, como les llamamos en el marco. Y en este marco, simplemente para darles una reseña, primero describimos cuáles son esos bloques y los procesos claves que se vinculan a todos ellos, así como describimos qué tipo de impactos o qué significa eso en el caso del desarrollo de competencias y capacitación. Y lo que significa en términos de uso de tecnologías para otorgar o diseñar capacitaciones o para poder anticipar mejor las necesidades de competencias. Entonces analizamos esos distintos bloques constitutivos y analizamos el impacto de las tecnologías en cada uno de ellos. Y también en este marco tratamos de compartir algunos modelos de digitalización relevantes y adaptables para asegurarnos de que cuando un país a nivel nacional o a nivel de institución de formación profesional está a punto de emprender su propia transición digital en cualquiera de estas áreas, para que tengan las herramientas y modelos idóneos en los que puedan basarse y posiblemente puedan adaptarlos. También estamos dando este marco como directivas iniciales de implementación para que las instituciones de formación profesional las vean cada vez que emprendan esa transición. También tenemos recomendaciones de políticas basadas también en las políticas de este marco. Eso es básicamente en qué consiste el marco. Ahora, para volver a esos cinco bloques constitutivos o funciones de alto nivel del sistema de competencias que mencioné antes, voy a elaborar un poco más en cada uno de esos puntos. Entonces, cuando se trata de la anticipación, planificación y monitoreo de la función de desarrollo de competencias del sistema, aquí deberíamos decir que para responder, para poder responder al desafío de digitalización en sí mismo, es crítico, como todos ustedes saben, que la anticipación de competencias y que haya un sistema fuerte para tener una correspondencia entre las necesidades y las competencias. Y también tener un análisis de la demanda del mercado laboral. El reunir estos datos, planificar el desarrollo de competencias y también publicar, dar acceso a esta información, dar acceso a herramientas de visualización para poder acceder a los datos. Y esto es lo que realmente ocurre, o yo quizás debería decir, las tecnologías tienen realmente un impacto sobre esta función, debido al hecho de que está utilizando, centralizando, obtiendo, visualizando una gran cantidad de datos. Y las tecnologías son realmente un factor propiciador en ese sentido. Por ejemplo, la OIT está analizando cómo puede potenciarse el Big Data en materia de anticipación y planificación y monitoreo del desarrollo de capacidades. También ver los perfiles en línea y en materia laboral y analizar cuál es la demanda de competencias también desde el punto de vista de la oferta. Eso en cuanto a las funciones de alto nivel de este sistema, hay tecnologías que pueden tener un impacto positivo para fortalecer estas funciones de alto nivel dentro del sistema. La segunda cosa que me gustaría mencionar muy brevemente dentro del tema que tenemos es el diseño, la prestación y certificación de la función con respecto a las competencias. Este es el foco esencial de los gobiernos, instituciones de formación profesional, incluso las personas, educación y capacitación a lo largo de toda la crisis que hemos tenido en materia de COVID. Sin embargo, todos tuvimos algún tipo de respuestas, un poco de pánico a corto plazo en cierto momento, mientras que ahora ya es un momento de dar un paso atrás y analizar esta función, así como las otras, en una forma un poco más estratégica y tener lo que yo llamo a menudo un enfoque más basado en las necesidades en vez de tener un enfoque basado en soluciones y tratar de analizar cómo potenciar las tecnologías para bien cuando y sólo cuando agreguen valor a la experiencia docente de aprendizaje y a los marcos pedagógicos. Y aquí estamos analizando los impactos de la tecnología, sus usos, cómo las tecnologías inmersivas, tecnologías de realidad extendida, aprendizaje colaborativo, tecnologías colaborativas, o cómo funciona la inteligencia artificial en un ámbito de docencia, la adaptación de los mecanismos adaptivos para cerciorarnos de que estamos ayudando a los estudiantes dependiendo de sus necesidades, aspiraciones, intereses, desempeño, o cómo se hayan desempeñado, por ejemplo, en el curso anterior. Entonces, estamos analizando la transformación del diseño y de la prestación, así como la certificación. Por ejemplo, en el caso de la certificación, estamos analizando credenciales en línea, gafetes, cómo la certificación puede ponerse a disposición del público en línea, etc. Estamos analizando tecnologías como la del blockchain para poder potenciar las tecnologías para la portabilidad de competencias también, en algunas áreas específicas. Por tanto, aquí nuevamente la idea es ver cuáles son las tecnologías que se están potenciando y queremos asegurarnos de que las estemos potenciando para bien. Por supuesto, siempre hay cosas que hay que considerar en materia de la función de diseño y prestación. Es esencial para ver el desarrollo profesional continuo para los instructores y docentes para poder comprender que pueden poner sobre la mesa las tecnologías y usar esas tecnologías para poder mejorar la experiencia y solo para eso. Es crítico también considerar como los roles y responsabilidades de los docentes e instructores o de las instituciones de formación profesional y el personal en general. Todo eso está cambiando. También analizar no solo los roles y responsabilidades, sino cómo los procesos también están sufriendo algunos cambios radicales también por su parte. Dentro de este bloque aquí sobre el acceso al desarrollo de competencias y del mercado laboral para todos, aquí estamos analizando las tecnologías que permiten maximizar el acceso al desarrollo de capacidades y del mercado laboral. Estamos hablando de cómo las tecnologías, por ejemplo, para las personas con discapacidades, pueden mejorar su acceso. Y su involucramiento y su participación dentro del mercado laboral. Por ejemplo, con el uso de tecnologías asistivas, por ejemplo. Estamos hablando de diferentes modalidades, dispositivos, cómo la conectividad tiene un impacto sobre el acceso al desarrollo de competencias y los mercados laborales en general. También estamos hablando de las competencias y cómo los docentes y aprendices tienen que desarrollar sus propias habilidades sobre cómo usar esas tecnologías para acceder al desarrollo de competencias y a los mercados laborales para todos. También, ya lo he mencionado aquí en la pantalla, estamos hablando de cualquier mecanismo que puede ocurrir en línea y que pueda brindar más flexibilidad en materia tecnológica con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje formal e informal y asegurarnos de que tengamos mecanismos como las carteras en línea o evaluar alguna de las competencias previas adquiridas y cómo eso todo puede ocurrir de forma remota, por ejemplo. Aquí estamos viendo nuevamente el impacto de las tecnologías en cómo ofrecer esas competencias y capacidades para poder tener empleabilidad y más productividad. Por supuesto, en cualquier política podríamos encontrar distintas medidas para desarrollar la empleabilidad. Por supuesto, se convierten en el principal punto focal de las instituciones, en el desarrollo de capacidades para el empleo. Realmente la idea en esta función es mejorar las posibilidades de acceder al empleo. Entonces, tiene que ver con educación, apoyo, orientación en las profesiones, tutorías, apoyo para la formación profesional, oportunidades, aprendizajes. La idea aquí es fortalecer y facilitar que los individuos puedan pasar, es decir, puedan desarrollar su propia carrera y gestionen sus propias competencias a través de servicios de orientación profesional en línea. Sin duda, la tecnología digital agrega mucho valor y permiten esto. Y realmente, como les decía, juegan un rol muy importante al proveer enlaces entre la educación técnico-vocacional profesional y el mundo laboral. Ese es un aspecto crucial. Por último, y no menos importante, como mencioné anteriormente, la base legislativa, el marco de políticas para que esto ocurra y para crear ese entorno habilitante, incluimos ahí lo que nos permite hacerlo de manera sostenible. Para eso contamos con plataformas a nivel nacional, con recursos necesarios, con desarrollo de destrezas, conectividad, y esto requiere, sin duda, muchas agencias de gobierno claves que deben trabajar juntas a través de esfuerzos ministeriales y enfoques conjuntos para que el trabajo, la economía, las agencias de transformación digital trabajen todas juntas para mejorar los sistemas de formación profesional, que sean lo suficientemente sólidos como para poder responder a esta demanda cambiante. Brevemente, ¿qué significa todo eso para los sistemas e instituciones de formación profesional y capacitación? Perdón por la interrupción. Tenemos que ser breves, breves, perdón, pero hay que ser muy breves. Bueno, muy brevemente lo explico. En este marco al que me refería anteriormente, estamos viendo cómo la transformación digital de las instituciones de formación profesional y capacitación funcionan y cómo ocurren esas distintas etapas. No puedo cubrir todas las etapas porque no tengo tiempo, pero se requiere una redefinición de los roles y tareas, así como desarrollo de capacidades. Brevemente, quiero mostrarles cuál es el enfoque estratégico para la transformación digital. Es fundamental hacer evaluaciones de la disponibilidad, la prontitud con que responde el ecosistema. Es crítico también observar qué es la infraestructura con la que contamos, cuál es la capacidad de los docentes, cuál es la capacidad de los estudiantes, qué contenidos y enfoques pedagógicos se están aplicando. Y cuando evaluamos estas cosas, lo hacemos de manera relevante. Mariette va a mencionar qué es la autorreflexión en las instituciones. Por supuesto, la idea también es analizar las necesidades del mundo de los negocios y hacer un mapeo de los procesos, encontrar una definición de estrategia. No siempre podemos encontrarlas en todas las áreas clave, pero tener una idea general para que cuando se comience una transformación en alguna de las funciones, que haya integración hacia las otras. También es muy importante medir y evaluar para poder volver a evaluar más adelante y hacer que las cosas funcionen. Como dije, fortalecer las capacidades y gestionar el cambio resultan cruciales. Voy a finalizar mi presentación mencionando brevemente los cinco principios claves en esta transformación digital para poder tener sistemas integrados en formación profesional, para mantener la inclusión social como punto focal de nuestro trabajo, para asegurarnos de estar usando soluciones que se basen en las necesidades evaluadas y ver que todo esto toma en cuenta lo fundamental para hacer gestión del cambio y que estamos desarrollando la capacidad de todos los actores involucrados. Bueno, muchas gracias desde nuestro lado por haber generado este resumen tan bueno de un documento que estamos traduciendo al español en estos momentos. Tiene como 190 páginas y tú has hecho una muy buena síntesis, excelente trabajo de resumen. Lamento no haber tenido más tiempo disponible. Pasamos entonces rápidamente al tema de Marieke. Tienes la palabra, Marieke. Gracias. Bueno, muchas gracias Rodrigo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Gracias por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo actual sobre innovación en formación profesional hoy. Estamos presentando un piloto de una encuesta que se está realizando en tres países en este momento, Estonia, Noruega y Escocia. Para ver innovación y en particular el uso de la tecnología en formación profesional. Pero antes de pasar a la encuesta en sí y a compartir algunos resultados, quiero contarles por qué pensamos que era importante hacer esto y por qué desarrollamos esta encuesta. El año pasado, o hace unos tres años, hicimos un trabajo sobre formación de docentes y hicimos un análisis para ver en qué medida los docentes están dispuestos a usar métodos innovadores y tecnologías. Cuando empezamos a hacer el trabajo, vimos que no sabíamos mucho acerca de qué hacían los docentes en el aula con la tecnología. Entonces, primero fuimos a nuestros propios datos en la OCDE. Tenemos una base de datos llamada TALIS, que hace investigación del trabajo de docentes en varios países en educación secundaria. Es el nivel antes de pasar a la formación profesional o vocacional. Entonces, no nos decía demasiado. Por eso, seguimos insistiendo y lo vimos en algunos países como se presentaba en educación secundaria. Aquí pueden ver el caso de seis países de donde obtuvimos muestras para ilustrar esto. En este gráfico, pueden ver que la proporción de docentes que usan las tecnologías de información y comunicación en sus clases de manera frecuente o a menudo. En base a estos seis países. Y vemos si los docentes en formación profesional usan más, menos o igual. En algunos países es casi igual. En otros hay más diferencias y hay diferencias entre un país y otro. Casi el 60% de los docentes de formación profesional incentivan a sus estudiantes a usarlo. Así que en los datos podemos obtener alguna información interesante. Otros temas interesantes tienen que ver con en qué medida los docentes dicen que pueden apoyar a sus estudiantes para que usen la tecnología en el aula. Y aquí se ve que muchos docentes luchan por lograrlo. En Suecia hay un 40% que dice, bueno, intento, logro algo, pero no puedo. En Portugal es menos aún. Pero vemos cómo hay una gran proporción de países en estos ejemplos donde los docentes se preocupan. Vemos la proporción de países donde los docentes declaran que necesitan más capacitación para enseñar y usar destrezas de las TIC. Vemos aquí donde hay más docentes que solicitan ese apoyo. En países como Portugal muchos se sienten muy cómodos. Y el 60%, sin embargo, tiene necesidad de recibir más capacitación en las TICs. Y en el más bajo de los casos tenemos un 40%. Por eso vamos derivando información muy interesante. Pero es una cobertura bastante limitada. Por eso tuvimos que recurrir a fuentes alternativas. Encontramos entonces la herramienta Selfie. Les voy a contar un poquito. La herramienta Selfie, yo no soy experta, aclaro, es de la Comisión Europea. Ellos la desarrollaron. Es para autoevaluación. Eso nos permite ver como docentes, como estudiantes, como instituciones educativas, en qué medida estoy usando la tecnología y la estoy usando bien, en forma eficiente o no. Aquí tenemos entonces la opinión de autoridades escolares, estudiantes y docentes. Descubre varios temas. Es una encuesta que nos lleva más de 30 minutos, si no me equivoco. Nos permite conocer mucho acerca de las escuelas, su infraestructura, los estudiantes. Cubre muchos distintos campos. Y nos permite saber dónde estamos parados en cuanto a tecnología, su uso y qué podemos hacer al respecto. Se usa mucho en todo el mundo. Si bien lo creó la Comisión Europea, está abierto para uso en cualquier otro país. Es interesante aplicarlo y ver qué ocurre en nuestros países. Está disponible y para distintos niveles educativos. Para escuela primaria, secundaria, formación vocacional profesional. Y es muy nueva. Es una herramienta sumamente interesante para las escuelas, fácil de usar. También muy útil para los docentes. Y nosotros queremos saber qué datos arroja esta herramienta y cómo podemos aprovecharlos. Cómo podemos agregar información. Y eso nos muestra cómo se está usando la tecnología. Aquí tenemos un gráfico que hicimos nosotros mismos. Tiene una nota al pie bastante larga. Porque Selfie no había sido diseñada para ser una herramienta de recolección de datos. Era para evaluar escuelas. Así que hay que tener mucha cautela cuando uno está utilizando esta herramienta y busca la correspondencia con otros campos. Pero aún así hay datos muy interesantes. Vemos un alto porcentaje de docentes que declaran usar tecnología digital en el aula. Porque les lleva a ser más creativos y desarrollar otras destrezas. También estos datos son muy útiles. Nos permiten ver características de los docentes. Podemos ver edades. Vemos un patrón muy claro. Cuanto más años tienen los docentes, menos probabilidad de que usen tecnología en el aula. También hay preguntas en Selfie acerca de qué tan cómodo se siente un docente cuando utiliza tecnología en el aula. Y aquí ven la proporción de docentes que dicen me siento confiado, me siento muy confiado, muy cómodo. Y hay distintas reacciones. Parece que los resultados son altos, pero uno puede ver que aún persiste un número de docentes que no se siente cómodo con la tecnología. Y tenemos también el mismo gráfico por edades. Y se repite este patrón. Cuanto mayor es la persona, menos cómoda se siente utilizando la tecnología en el aula. Selfie también tiene muchas preguntas relativas al apoyo, a entornos que habiliten el uso de estas tecnologías. La mitad de los docentes dicen sí, recibo apoyo de la escuela, de la dirección para probar cosas nuevas. Me dan tiempo para que las pruebe. Esos son todos aportes muy valiosos que provienen de los docentes. Y esa es una herramienta útil tanto para las escuelas como para quienes hacen trabajo de investigación. Esta es una de las limitaciones, es que los datos hay que ir desagregándolos. Y no siempre tenemos acceso país por país. Pero los datos no siempre son representativos. No sabemos bien qué escuelas usan esta herramienta Selfie. Y si bien hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no aparecen y que nos pueden interesar. Para entender un poco mejor qué tipo de tecnología se está usando realmente en la escuela. Aquí la herramienta Selfie es demasiado amplia en sus preguntas y no entra tanto en detalle. Y esto nos trae a la encuesta que hemos desarrollado hace unos pocos meses. Esta es una encuesta que hemos enviado a los proveedores de formación profesional y a otras instituciones en los tres países pilotos que mencioné. Estonia, Noruega y Escocia. Lo que queremos ver aquí es qué tipo de tecnología se está usando y también ver datos de cómo se están usando. Entonces hemos identificado un conjunto de tecnologías que están aquí, cursos en línea, tecnologías inmersivas, robots, inteligencia artificial, exámenes digitales, reuniones en línea y sistemas de información escolares. Tuvimos que agrupar un poco esto porque si lo hacemos a un nivel muy detallado se vuelve muy difícil para las instituciones. Luego vimos los temas, uso de tecnologías, niveles de uso, por qué se está usando, cuál es la razón para usar la tecnología, cuán exitosa ha sido esa tecnología y muy importante, cuáles han sido algunas de las barreras para la adopción y el uso de las tecnologías. Como dije, esto se envió a los proveedores de formación profesional y quedaba abierto para ellos si esto lo iba a llenar la dirigencia del colegio o los docentes. Esto se basó en un proyecto que yo hice y también en un proyecto que se hizo en los Países Bajos. Estos son resultados muy preliminares y todavía tenemos un número de instituciones que han respondido que es muy bajo, entonces estamos viendo qué es lo que se obtiene de esto. Aquí vemos la proporción de encuestados que dicen usar la tecnología específica. Aquí vemos que en los tres países hay un uso muy alto de evaluaciones digitales. Para mí en realidad fue bastante sorprendente este dato también. Hay bastante uso de reuniones en línea, cursos en línea también, al menos en Noruega. Y luego en materia de sistemas de información escolares, lo vimos más en el caso de Noruega y Estonia y menos en Escocia. Y quisimos ver por qué se daba así. Y luego hemos visto que había un mercado muy pequeño de proveedores del sector en ese último país. Y entonces muchas veces es difícil imponer de parte de las grandes escuelas o del gobierno cosas de arriba hacia abajo. Y eso podría explicar en cierta forma por qué Escocia ha tenido datos diferentes a los demás países. En el caso de los robots, como han visto, es una inversión bastante importante para tenerlo en una escuela. Ahora, algunos proveedores de educación no pueden hacerlo. Por supuesto, esto es un proyecto piloto y más adelante vamos a poder hacer más preguntas al respecto. Ahora, permítanme hablar un poco más de Noruega, porque así es más fácil presentar los datos. Es el país que hasta ahora nos ha dado la mayor cantidad de respuestas. Aquí se puede ver qué están, para qué están usando la tecnología. Obviamente no sorprende que tengan tecnologías inmersivas, robots e inteligencia artificial no estén de pronto tan fuertes. Se usa también para las reuniones en línea y las plataformas que más bien se usan como herramienta de comunicación. Algo muy interesante, si uno analiza las respuestas aquí, si uno les pregunta a los docentes, a los líderes, si la tecnología fue exitosa a la hora de cumplir con sus objetivos, se ve una respuesta positiva muy abrumadora. Allí vemos que en el caso de todas las tecnologías esto ha sido lo más importante y por tanto nos da esperanzas, nos alienta en nuestro trabajo y esperamos que dependiendo de la cantidad de respuestas adicionales que recibamos podremos ver las diferencias entre las distintas escuelas, etc. Lo último que yo quería mencionarles es en cuanto a las barreras, esto es importante para nosotros ver en cuanto a las políticas. En cuanto a las barreras que se mencionaron más a menudo en el estudio, vemos que la falta de competencias o habilidades de parte de los docentes es una gran barrera en el caso de las distintas tecnologías. Una gran cantidad de las personas que respondieron dicen que una de las razones por la que una tecnología no se pudo usar eficazmente es porque los docentes no tenían la capacitación adecuada. También otra limitación es la limitación financiera. También encuentro interesante en este cuadro que en el caso de algunas tecnologías y en el caso de las más avanzadas, algunos de los docentes dicen que eso depende demasiado de su propia iniciativa o de la persona que está en el salón de clase. Entonces, hay como una especie de apoyo institucional o estratégico que está faltando en ese caso. Por tanto, son datos muy interesantes, pero todavía nos queda mucho trabajo por delante en cuanto a este trabajo piloto. Hemos visto cosas muy interesantes, pero tenemos que poder comprender mejor qué está detrás de todo esto. Tenemos que tener una cobertura mucho mayor en cuanto a las respuestas y en la OIT, si ustedes están considerando hacer algo similar, creo que podría ser muy interesante porque para poder tener las respuestas necesarias hay que ampliar esto. Y tenemos que tener una cantidad de respuestas suficientes y eso no es tan fácil. Pero simplemente para concluir, yo quiero decir que queremos complementar estos datos con información sobre políticas, sobre prácticas óptimas para tener mayor detalle. Y esto es muy similar a lo que hemos visto de nuestro lado en cuanto a las áreas de uso de tecnologías o sus propósitos. Este es nuestro marco de trabajo que es muy cercano a lo que hace la OIT. También queremos ver la participación de los aprendices, de los empleadores para sobreponerse a todas las barreras. También está el tema de la comunicación, comunicación entre el empleador que ofrece capacitación y luego la institución de educación. Y luego evaluación, ver cómo las prácticas también complementan los datos que hemos recabado. Bueno, eso es toda la presentación para mí. Esos eran los principales puntos que yo quería mencionar. Aquí tenemos estas dos publicaciones, en general, en el caso de la educación, aquí se dan datos interesantes sobre lo que pueden hacer las tecnologías. Ahora les paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marique. Fue muy interesante y también muy útil poder confirmar. Bueno, algunos de los pros y contras que nosotros vemos en esta herramienta y en el trabajo que también hacemos nosotros. Yo quisiera comentar algunas cosas en inglés porque es para ti y luego voy a pasar al español para la parte de las preguntas. Bueno, no, no pienso que sea una buena idea. Creo que vamos a hacer las preguntas en inglés y entonces las intérpretes las traducen. Creo que en términos de tener una buena representación, que participen las instituciones de formación. Algo que hemos hecho en el caso de SELFI en la región es que el SENAE en Brasil ha adoptado parte de esta metodología adaptiva para su marco de evaluaciones. Entonces, ahora tienen más de 200 centros en los que han aplicado esto. Creo que hay una pregunta de Carlos de León de Intercap, que Intercap también va a hacer una evaluación bastante representativa el año que viene sobre todos los centros que tienen. Por tanto, eso sería una oportunidad muy interesante para analizar en conjunto. Tengo una pregunta aquí que creo que puedo responder yo mismo, pero también les puedo permitir a ustedes comentar si quieren. Hay una pregunta sobre la evaluación en línea, cómo se aseguran de que todos los tipos de aprendizaje que ocurren en el sector de competencias, es decir, cognitivo, procedimental, actitudinal, es decir, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, actitudes, actitudes, valores, cómo eso lo evalúan en línea. Y creo que mi respuesta en el marco de esto, de este webinario es, esto no es lo que evalúa SELFI. Esto, cada centro lo hace de una forma diferente, ¿no? Creo que estarían de acuerdo en eso. No podemos responder desde SELFI esto, si las instituciones están realmente evaluando las competencias, por ejemplo, de trabajo de equipo. Y luego hay otra pregunta de Carlos de León que dice, ¿por qué el uso de las tecnologías parece ser más elevado en la capacitación, en la formación técnica y profesional que en general? ¿Cuál es la hipótesis que tienen ustedes para esto? Bueno, si puedo. Bueno, los datos son solo de unos pocos países, por supuesto. Es difícil extraer conclusiones en términos por qué los programas técnicos son siempre así. Sí, por supuesto, podría tener que ver con los simuladores que se usan en las escuelas para darles a los aprendices la oportunidad de desarrollar unas competencias basadas en los mercados. Y no estoy diciendo que la tecnología aquí no sea importante, pero aquí podemos tener la realidad virtual y entonces crear un lugar de trabajo. Eso es algo que realmente podría ayudarnos en la formación profesional y vocacional de una mejor forma. Por tanto, en ese sentido, puede ser que las escuelas tengan primero esas tecnologías, pero realmente estoy especulando. Por otro lado, el aprendizaje en línea en materia de formación profesional y vocacional es un gran desafío, lo hemos visto en la pandemia. Por tanto, va a depender un poco de la definición de tecnología que se usé aquí. Pero sobre evaluación, realmente eso está mucho más allá de lo que Selfie trata de hacer. Pero si la pregunta que se hacía era más sobre en qué medida podrían ser algo las evaluaciones en línea en el futuro, Bueno, esto es lo mismo que el aprendizaje en línea. Tiene que ver con el componente práctico de las evaluaciones. Pero es algo que estamos analizando. Yo puedo anunciar que estamos haciendo... Estamos empezando a desarrollar esto en materia de formación vocacional. Entonces, estamos viendo cómo evaluar las habilidades prácticas con un test. Es decir, cómo evaluar estas habilidades de empleabilidad en distintas áreas. Es decir, entonces podemos simular también aquí un entorno. Pero es un área complicada, sin duda. Muchas gracias, Marike. Karine, habías levantado la mano primero. Bueno, simplemente quería complementar algo de lo que Marike había dicho sobre el ritmo, sobre cómo algunas tecnologías se usan más en algunos entornos de formación vocacional. Y esto podría explicarse por el aspecto financiero que tú, Marike, mencionaste. O por el hecho, y esto lo hemos visto en distintas instituciones de formación profesional en África, por ejemplo, donde el vínculo o la colaboración con la industria y el sector privado hace que sea más fácil, facilita, la inversión financiera de las instituciones de formación profesional en esos sectores de automatización y realidad extendida, etc. Lo cual quizás no sea el caso de la educación tradicional o general que se mencionó antes. Entonces, quizás el aspecto financiero en algunos casos sea la razón por la que lo hace más extendido y de uso más generalizado. No tengo más preguntas, pero tengo una pregunta que vino por los distintos canales de WhatsApp. Ustedes analizaron los cuatro pilares, pero hubo uno abajo de todo que tenía que ver con la gobernanza. Y nosotros tenemos distintos modelos de gobernanza en la región. Tenemos modelos que se ocupan de todos, otros son mixtos y otros que simplemente facilitan o controlan la oferta y la demanda de formación profesional en el mercado a través de proveedores privado a través de proveedores privados. La pregunta que se hacía es, ¿cómo ven que ocurre este proceso de digitalización en los sistemas para este tipo de modelos distintos? Es decir, ¿aquí tenemos advertencias o tenemos oportunidades? Gracias, Rodrigo. Entonces, en términos de oportunidades, para tomar el aspecto positivo primero, las tecnologías definitivamente pueden verse como, como ya dije antes, como un facilitador, un elemento que propicia compartir experiencias, prácticas óptimas. Además, estamos, por ejemplo, analizando distintas estrategias digitales dentro de los distintos sistemas. Nuevamente, la idea no es tener una única cosa que se aplique a todo el mundo, sino que a través de las tecnologías se puede tener un espacio centralizado, porque las tecnologías lo permiten, para compartir y adaptar esta variedad y diversidad de sistemas que existen. Entonces, yo diría que la tecnología tiene un rol aquí y deberíamos aprovecharlo sin duda cuando se trata, por ejemplo, de compartir planes de estudio y cursos en línea con elementos visuales que pueden usarse por distintos institutos de formación profesional. Entonces, allí tienen un rol para desempeñar. Cuando se trata de los inconvenientes o quizás las limitaciones que puede tener, yo diría que es más o menos la misma respuesta. Desafortunadamente, necesitamos analizar las necesidades y la estructura exactas de cada sistema para cerciorarnos de que se adapte la estrategia a eso. Nuevamente, no hay una cosa única, una solución única para todos. La idea es tener esos bloques constitutivos, que es como yo los llamo, pero podría ser cualquier tipo de funciones de alto nivel y realmente adaptarlas a las necesidades y a los distintos sistemas que se tengan. No estoy segura de haber entendido bien tu pregunta. Sí, creo que sí. Perdón, perdón, no es por tu pregunta, fui yo, pero espero haber respondido bien la pregunta. Yo pensé que tenía que ver con lo que Marique mencionó con respecto a Escocia, que quizás tenga que ver con lo de Escocia, porque estamos promoviendo esta idea de tener evaluación, de que algunas instituciones lo ven como algo integral cuando uno es monolítico y no se puede controlar todas las variables. Pero también pensamos que es muy valioso para las autoridades centrales para evaluar lo que ocurre en los mercados privados y con la calidad. Yo pensé que tenía que ver con eso, pero gracias por la respuesta, fue muy interesante. Hay una pregunta aquí que dice, Sí, sabemos que la tecnología es buena para certificar no solo el reconocimiento del aprendizaje previo, sino también puede utilizarse en el marco de los cursos digitales y tradicionales. Bueno, me perdí, no me sale el nombre en italiano, soldadura, esto puede tener que ver, estaba hablando de soldadura y no le salía la palabra en inglés. Y esto muchas veces debe ser necesario para evaluar todo el proceso, a veces es la ley la que requiere que esto se haga. Y también hay que tener cierta, por ejemplo, contemplación en construcción en Colombia. En Guatemala también esto se puede aplicar, pero no sé si hay otros ejemplos que tengas en mente. Sí, yo tuve exactamente el mismo ejemplo de soldadura y la construcción. Recientemente vimos en Asia un caso con la industria del turismo y la hospitalidad, donde había aspectos, por ejemplo, como alimentos y bebidas o agencias de viajes. Allí tuvimos evaluaciones remotas usando tecnologías distintas, que era, una la usamos con tecnología más sofisticada, con realidad extendida y aumentada, u otras veces simplemente usamos videos con anotaciones, videos que compartían los aprendices con los evaluadores. En esas ocupaciones específicas que mencioné dentro de la industria de la hospitalidad. Bueno, muchas gracias, Marique. Con respecto al trabajo en la evaluación, estamos tratando de obtener las prácticas óptimas de todo el mundo. Alemania ha invertido mucho en este sentido. Hay iniciativas con ciertas evaluaciones en línea. Por supuesto, hay cosas muy técnicas, como en el caso de Alemania, está la mecatrónica automotriz, que tiene que ver con todo lo de los motores, pero en otras áreas como la salud. También tienen algunas evaluaciones. Hay un video sobre, por ejemplo, qué haría usted en tal situación. Pero se usa diferente dependiendo de cada ocupación. También hay otra plataforma de videos, que es similar a la que tú mencionaste, Karine, donde se muestra qué se hace, cómo se hace, y luego la evaluación al respecto. Por tanto, hay información interesante en las distintas áreas y sectores. Creo. Mientras que Karine estaba respondiendo, yo estaba pensando en lo que habías dicho antes, en cuanto a cuán difícil es pensar en evaluaciones en materia de tecnología. Creo que eso nos lleva a la pregunta anterior con respecto a si podemos evaluar en línea todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, procedural, conductual, etc. La idea es que eso nos permitiría evaluar la parte técnica. Pero para certificar toda la competencia, quizás eso aún requiera de mayores desafíos con respecto a lo que ya tenemos. No veo muchas más preguntas. ¿No veo? No sé si mis colegas, mis colegas que tengo en Teams aquí, si tienen alguna pregunta. No, no. Bueno, en principio creo que pudimos responder todas y cada una de las preguntas que se hicieron. Creo que fue realmente muy interesante. Tuvimos un número de participantes constante y pudimos mantener el interés en las personas. Creo que eso es muy importante. En esta época que tenemos una reunión en línea atrás de la otra. Por tanto, les agradezco a ambas. Y creo que no nos vamos a volver a ver hasta el año que viene. Por tanto, les podría decir feliz Navidad y todo ese tipo de cosas. Les dejo la palabra para que, si quieran, tengan unos saludos y luego yo tengo un minutito más para agregar algo. ¿Quién quiere hablar? Bueno, perdón Marique. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer compartir el marco en el que hemos trabajado y también ver que hay interés en ese marco. Y estoy muy deseosa de continuar trabajando juntos en esto y más también en las próximas semanas y meses. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que participaron hoy. Gracias. Sí, de mi parte también muchas gracias. Esto fue muy importante. También saber sobre el trabajo que hace Karine en la OIT y responder a todas las preguntas que se hicieron. Por tanto, de mi parte también, como dije, esto todavía es un proyecto preliminar, es piloto, pero esperamos publicar los resultados a comienzos del año que viene y nos gustaría poder colaborar en el futuro. Gracias Marique, gracias Karine. Y Mateo, Mateo, si quieres compartir. Hay una pequeña encuesta. Le pido a los participantes que se queden un minuto y que por favor respondan esta pequeña encuesta que les estamos poniendo en pantalla. Gracias. 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 Los micrófonos están activados. para los que quieran despedirse. Nos vamos a ver pronto. De mi parte. Muchas gracias a todos. Saludos a la República Dominicana, todas y todos. Gracias, saludos. Saludos desde Colombia. Gracias. Saludos a todos desde Guatemala. Muchas gracias.